Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo dos mod menús en un solo video Y el primer mod menú que os traigo hoy es el Serendipity actualizado En la versión 4.5 Y bueno hace dos versiones que no subo el menú vale Me salte la versión 4.4.1 Y la 2 vale No la subí básicamente porque no traían nada nuevo Simplemente arreglaban bugs Y hacían que el mod menú funcione a la nueva versión de GTA V Online Y bueno pues como que no voy a hacer un video para subir solo eso Entonces lo que os traigo hoy está bastante bien Porque han metido como 10 opciones nuevas Han arreglado algún bug Y bueno pues está bastante bien vale Bueno para empezar como sabéis este mod menú es de pago Es muy conocido vale Por no decir que el más conocido Y bueno como sabéis también tiene dos mod menús El apartado del recovery y luego pues el mod menú Con todas las opciones para poner a jugadores y demás vale Dentro del online Y bueno pues en el recovery lo que han hecho Han sido poner que se pueda cambiar el nivel de la crew vale Del nivel de la crew está bastante bien Y bueno también han arreglado el tema de omitir el tutorial vale Porque no funciona muy bien y ahora pues ya funciona bastante bien Luego también en opciones del mod menú este normal vale Por cierto se abre con cruceta derecha y cuadrado Bueno han metido bastantes cosillas Han metido más objetos por aquí En lo que es exponer objetos En el tema de las armas han quitado una cosa que era Que ponía edit damage Que podías modificar el daño Y bueno no han metido por aquí nada nuevo vale Y luego en world modification vale En modificar en lo que es el mundo vale El mapa Pues han metido alguna cosilla muy interesante Luego en el tema de mis Bueno en el tema de mis No han metido si no me equivoco nada nuevo Y en Artplayers han metido un bypass Para cambiarte el nombre Que bueno que está bastante bien En protección contra modders vale Es de lo mejor que han metido vale En esta nueva versión cosas muy buenas Como protegerte los FPS Luego diferentes protecciones contra los sonidos Porque últimamente te pueden poner sonidos vale Y jode bastante Luego en malicious free protection Es de lo mejor vale Es que esto es la hostia Porque te protege contra los pets vale Como sabéis subí un vídeo ya De que bueno que te congelan con los coches Y bueno pues como protegerte Y bueno con esto vale Con esto Lo que te proteges es contra los personajes vale Porque en vez de coches En vez de congelarte con coches Te congelan con pets vale Y a lo mejor te sacan 500 personajes En un segundo Y se te peta la consola Y bueno pues con esto te proteges vale Mi recomendación es que si jugáis en una sesión pública Activéis todas estas protecciones vale Todas estas protecciones Y si habría más Pues también las activáis Y bueno que más han cambiado El tema de world vale Os lo voy a enseñar ya Porque si no se va a hacer el vídeo muy largo Como os digo os quiero traer dos mod menus En un solo vídeo Todas las demás opciones y demás Ya las he enseñado en un montón de vídeos Y como que me parece un poco repetitivo Volverlo a enseñar no Así que voy a ir al grano Y solo voy a enseñaros las opciones nuevas Que han metido Y lo que han cambiado Luego el tema de El tema del agua vale Es lo nuevo que han metido Y la verdad es que está bastante chulo Podemos cambiar el tema del agua A nivel sólido vale O sea el agua está sólida Y bueno eso ya es algo que hemos visto Un montón de veces No es algo nuevo Pero bueno Han metido aquí un nuevo apartado Que se llama water manager Y aquí podemos modificar Un montón de cosas del agua vale Bueno Part water y smooth water Los ha activado un montón de veces Y no sé exactamente Lo que cambia vale No veo ningún cambio Pero en clear water Vemos que el agua se queda como muy clarita vale En esta zona no se ve muy bien Pero si vamos a otros A un embalse vale De por ejemplo La sierra vale La montaña de los santos Pues podemos ver como que el cambio es muy bestia vale Y aquí pues no se ve muy bien Pero si se nota que Como veis El cambio bueno Se puede apreciar Pero ya con un embalse y demás Pues se aprecia bastante más Luego Blocky water Hace un reflejo muy raro en el agua Que está muy bien Y el trippy water Es que te has metido un trippy Y ves aquí el agua Pues como drogadicto ¿No? Modo drogadicto La verdad es que está chulo Está bastante bien Luego en no feas vale Te quita todo el agua del mar Y bueno Está muy chulo Es algo No es algo nuevo vale Ya esto lo hemos visto un montón de veces Pero bueno Está bastante bien Luego en Pause waves Vale Pausa Lo que son Las olas Y se quedan así En modo Parkinson Vale Y si le damos Pues ya será Vale Y el tema de big waves Vale Como veis Se hacen unas olas De la hostia Y algo que me gusta muchísimo Es que Va como De O sea que está muy bien hecho Porque va De poquito a más Y no hay como un cambio Que le das Y se pone así de bestia Las olas Vale Y están bastante bien Como veis Pues mola muchísimo Y si ya le ponemos aquí La intensidad de las olas Como veis pues La leche Luego pues Diferentes cosillas más Vale Como ver aquí Los ESP Vale Que son como unas rayas Y demás Que se pone Tampoco es nada novedoso Y esto es lo que ha metido La nueva versión Vale Luego aquí pues Diferentes modificaciones Que tampoco le veo No sé Algo novedoso Bueno No trae nada más Vale Simplemente pues Han arreglado bugs Han añadido alguna cosilla Lo que os he enseñado en el vídeo Y poco más Vale Os lo voy a enseñar Vale Como mola Es que no puedo No voy a poder así El tema de menú Sin enseñar esto Dios Que bestialidad Vale Si que es verdad Que esto ya lo habían metido En otras versiones Vale Y en otros menús Pero yo que se Lo he traído El Serendipity Porque Me gusta muchísimo Como está hecho Vale En tema de Water Manager Podemos aquí Limpiar el agua Cosas que tampoco había visto nunca Y como pausar las olas Vale Si que es verdad Que esto ya lo he visto En mods Ya lo he estado probando Y demás Y ya lo he traído Incluso al canal Vale Pero bueno Está bastante bien Que lo hayan metido De esta manera Y lo del ESP Cosas así Que nunca habíamos visto Como veis Si lo activo Se ven unas rayas En todo el océano Como veis amarillas Vale Unas líneas Y bueno Pues está bastante bien Y luego No sé La facilidad Porque Si que es verdad Que esto ya está Desde hace un montón Desde el principio De GTA Que tú Modificabas el update Y ya tenías esto Pero esta manera De quitarlo Y ponerlo tan fácilmente Vale Sin update Ni hostias Pues no sé A mi sinceramente Me mola muchísimo El tema de esta De la modificación Del agua Si lo ponemos En negativo Que pasará Se calmará muchísimo El agua O no habrá Ni siquiera Ninguna ola O no sé Como veis Mola muchísimo Y bueno Esto es todo Por parte del Serendipity Que está bastante bien Que lo vayan modificando También han quitado El PSN Bomber Vale El PSN Bomber Es que tú ponías La idea de un jugador O sea Cogías la idea de un jugador Y le enviabas Un montón de mensajes Vale No sé por qué motivo Lo han quitado Ni idea Vale No tengo ni idea De por qué lo han quitado Pero bueno Os voy a enseñar El siguiente mod menú Que es el de cluster Que está bastante bien Bueno pues ya He metido el de cluster Vale Y está la versión 1.5 Lo subí en la versión 1.0 Y bueno Son cinco versiones Que hay de cambio Así que está bastante bien No sé exactamente Lo nuevo que han metido Así que vamos a echar Un vistazo rápido Pero Tiene muy buena pinta Y este mod menú Tiene un diseño único Vale Y bueno Es el option A ver qué podemos encontrar Pues inmortal No policía Y lo típico O sea No vemos Nada novedoso Incluso te pone aquí Las instrucciones Incluso que haya alguna opción Que no sepamos Cómo se usa Pues nos pone ahí Unas instrucciones Así que está guay Luego pues Opciones que podemos poner A jugadores Vale Estoy en una sesión pública Podemos ver Por ejemplo Este jugador está en un vehículo Este jugador está corriendo Así que está bastante bien Que podamos ver esas cosillas Incluso su dinero Y demás Que bueno También podemos ¿Qué es esto de ese? Ah enviarle mensajes Vale Y luego el tema De teletransporte No va a funcionar Lo del teleport To me Como los Como los Menus de pago ¿No? Pero bueno Está bastante guay Tienes bastantes cosillas Fritzarle la consola Fritzarle el El player ¿Vale? El jugador Borrarle la ropa Vamos a A copiarle la ropa ¿Vale? Bueno No sé si Bueno si se la copia Y luego Incluso le podemos Dar vehículos Ahora mismo le estoy dando Vehículos Y se debe estar quedando Como What the fuck Como What the fuck Dios Se acaba de caer por abajo ¿Vale? Porque le acabo de Spawner vehículos Por ejemplo Ahora mismo estoy viendo A su jugador Ah no Acaba de morir Hostia Vale Voy a darle por ejemplo Vehículos ¿Vale? Vale Tiene un vehículo Y le acaba de salir Ahí un vehículo ¿Vale? Un bullet Toma otro Toma otro Me gusta muchísimo El color de los coches ¿Eh? Que gran elección De color Incluso podemos Mejorar los vehículos Si está dentro de un vehículo Si se suma un vehículo Se lo podemos mejorar A ver si se sube No Si se ha subido Vale Le mejoramos el vehículo Aunque ya está mejorado Pero ahora que dices Mira te cambio el color Pues no No cambia Pero dices Mira te borro el vehículo Bueno pues tampoco funciona Algunas cosas pues no No funcionan No funcionan guays ¿No? Vamos a parar ya Hostia Estaba mi jugador Que se puede ahí un poquillo Y bueno pues así Diferentes cosillas Hay cosas que no funcionarán ¿Vale? Es un mod menú gratuito Y siempre Siempre Te puedes meter un francazo ¿No? Pero que siempre van arreglando cosillas ¿No? Y está bastante guay Luego también El tema de las armas ¿Vale? Podemos modificar aquí las armas Darnos las armas Se acaba de buggear esto De una manera increíble Se acaba de buggear De una manera increíble No sé que cojones ha pasado Dios Vale Que es la primera vez Que el personaje este muere Y bueno pues Ahí podemos ver El tema del linebot Que nunca funciona ¿Vale? Siempre te lo ponen Y diferentes cosillas Además ¿No? Disparar coches Que está bastante bien Que puedas disparar coches Incluso objetos Como pueda Como funciona Lo de los objetos Me da muchísimo eso Bueno a ver si Si para este aquí Este personaje ¿No? Que nos está aquí Contando su vida Bueno también comentaros Que no sé A ver que os parece Que ponga en la web El tema de los botones ¿Vale? Que os ponga unos botones O algo Donde el botón de descarga Que te lo ponga justo abajo El tema de como se abre Los mod menus Porque veo que muchísima gente Me lo pregunta Y tampoco No sé Es que sinceramente Te descargas el mod menu Y simplemente es probar ¿No? Y luego están los típicos Que dicen Tío Es que el mod menu No funciona Tío Y es como Me estoy diciendo un mod menu Que no funciona Cuando estás viendo un vídeo Que funciona perfectamente ¿En serio tío? Pero bueno Hay cosas Hay gente muy En fin Mucho personaje Pero bueno A ver Si nos baja ya De la nube Y os enseño Estas opciones A ver si funcionan Dos objetos Y hostia Puede demorar muchísimo ¿No? Un poco menu Trae en eso Así que Los voy a enseñar Si me carga Si me carga Ay Ya está Ay venga Que animación Guapa Vale A ver Por ejemplo Esto funcionará ¿En serio? Eh Creo que me tengo que poner Todas las armas ¿Vale? Al weapons Eh Munición infinita Y funcionará El tema de los objetos No, no creo No creo Dios Que si que funciona Que guapo Si, 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 si Habrá pocos objetos Pero bueno Está bastante bien ¿No? Y pues también podemos dar dinero A la vez que sacamos un Un objeto ¿No? Y bueno Esto lo ven todos los jugadores Que lo que mola Puedes modificar el mapa Y Y cualquier jugador que pase por aquí Pues va a flipar muchísimo Bueno Básicamente me va a poder pasar Porque con todo esto aquí delante Pero bueno Que está bastante guay ¿No? Y bueno Que hay más cosillas Pues protección contra modos También va a traer Pero no tanto Bueno Aquí me ha sacado todo el dinero No tanto Como el Eh El Serendipity Pero que bueno Que está bastante guay Y os voy a dejar la descarada En la descripción De este monmenú Porque es totalmente gratuito Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entrada de prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen